Estoy fumando, me siento en Atlanta Tengo DJ Alfonso, ya no sé ni cuanta Estoy fumando, me siento en Atlanta Tengo DJ Alfonso, ya no sé ni cuanta Diamante en mi reloj, diamante en mi chain Quiero el Louis Vuitton, Gucci en mi piel Quiero otro dos, estas que explotan el fondo Son mis barran tajo Te gusta mi beat, que te le gusta mi drip Siempre digo la real, nunca es mejor shit Solo hago hit Solo hago hit Estoy fumando, me siento en Atlanta Tengo DJ Alfonso, ya no sé ni cuanta Estoy fumando, me siento en Atlanta Tengo DJ Alfonso, ya no sé ni cuanta 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 Tengo DJ Alfonso, ya no sé ni cuanta